Así luce el complejo Paolo Guerrero luego de un mes de trabajo de remodelación. El gerente de desarrollo humano de la comuna provincial oficializó la entrega de la obra a la ciudadanía. Sí, a partir de las 6 de la mañana ya la población puede hacer uso de estas dos canchas que están renovadas. Se ha hecho un mantenimiento total prácticamente de toda la cancha, de todo este complejo deportivo y las dos canchas prácticamente están en buenas condiciones. ¿Hay inauguración? No, la verdad que yo no soy muy convencido de que las cosas tienen que hacerse con reinauguraciones. Yo creo que los complejos, los usos, las canchas deben estar para el uso de la población y eso creo que pasa a un segundo plano para mí, no, social. ¿En qué ha contado la remodelación? Tres puntos vitales, tres puntos creo yo. Uno es el cambio del gras en las dos canchas, otro sería la remodelación completa del cerco perimétrico había mallas que estaban completamente rotas, abarrotes rotos porque la gente para jugar se rompía y se metía entonces esa es otra cosa que se ha hecho y tercero es de los reflectores se han cambiado cinco reflectores, perdón, siete reflectores y se han mantenido los otros que están en buenas condiciones La obra tuvo un presupuesto de 150 mil nuevos soles y según el funcionario, este espacio cuenta con una garantía de siete años de mantenimiento 125 mil soles incluido lógicamente el pintado externo, interno el cambio de mallas y el pintado de los arcos Digamos que ese mantenimiento, ¿por cuánto tiempo será? ¿un periodo de cuantos? La cancha debería durarnos siete años o sea, planificando lógicamente un mantenimiento preventivo cada tres meses esta cancha debería estar en esas mismas condiciones durante siete años al séptimo año deberíamos pensar en cambiarla nuevamente pero debería durar entre seis, siete, hasta ocho años un buen mantenimiento La toda playa está en las canchas de frontón las cuatro canchas de frontón van a ser remodeladas a partir de otra semana van a ser pintadas, se van a cambiar completamente las mallas eso va a ser a través de un convenio con una empresa privada es un convenio de trueque entre lo que es publicidad por mantenimiento durante todo el año Gracias por ver el video